Amigos de Perfiles Oaxaca, sean bienvenidos a este espacio informativo que llevamos hacia ustedes a través de nuestras redes sociales. Yo soy Raúl Otoniel y sé la información que trascendió este viernes 9 de diciembre del 2016. ¡Comenzamos! El presidente municipal de la Mabonita, César Benítez Chaparro, confirmó que todo se encuentra listo para cerrar su administración municipal. Él dijo cuáles son las obras que se encuentran ejecutando en este momento y aseguró que el parque municipal que se encuentra en remodelación va a ser terminado antes de concluir su trienio. Bueno, realmente las historias que se realizaron, los cambios que hubo en el gobierno, pues terminaron de salir y ya realmente nos llega un poco tarde. Entonces estamos muy apretados en la salida, pues primeramente ya vamos a salir adelante para intentar inaugurar este año al máximo las horas que vamos a hacer. Tenemos un parque acuático, el partido, tenemos la organización del parque central, Benito Juárez, tenemos la unidad deportiva, una nueva unidad deportiva que está haciendo alberca y cosas que van a dar. Tenemos, tenemos, tenemos la situación del teatro del pueblo, tenemos la situación del corredor turístico comercial y diferentes calles de pavimentación del pueblo. La satisfacción que nos deja es la obra oculta, la obra que a lo mejor la gente no lo ha hecho, pero que durante este trienio fue un inalcanzable esfuerzo que hicimos. Con toda la gente necesitó, todos los días ustedes tuvieran una bola de medicinas que piden, tremendo el caso de medicinas del seguro popular que no surte y que diario, diario nos llega a un mundo de gente con esa necesidad. Transportar a la ciudad, transportar a la gente en las ambulancia, pagarles también servicios médicos, en algunas ocasiones, cuando estuvo una huelga en el hospital, también análisis que se hacían en laboratorios. En fin, esa es una obra que realmente a lo mejor no se ve a la vista, pero que la gente a lo mejor piensa que en los municipios hay mucho dinero, pero cuando se dan estas necesidades no alcanza el recurso para todo, para toda la necesidad que hay de estas personas que no tienen a veces, ni para comprarle la medicina a sus hijos, ni para ellos. Y el diario, el llevar el peso de estos gastos, pues realmente es una muy grande. Estas son obras ocultas. Aparte de todas las obras que hemos realizado durante este trienio, creo que primero que nada yo debo decirle adiós por todo lo que me ha apoyado, por todo lo que ha salido y por el beneficio de nuestros niños. Bueno, es una experiencia inolvidable. Pues nunca debes decir no, pero yo creo que hasta ahí ya le paramos. Realmente te das cuenta que tres años nunca te alcanzan y yo creo que cuatro, cinco, seis tampoco te van a alcanzar porque siempre hay mucha necesidad en la ciudad, en los pobladores. Y pues hay que apoyarlos, hay que apoyarlos al máximo. Pero sí una experiencia muy bonita, pero que después lo vamos a cumplir hasta el 31 de diciembre y pensarlo realmente. Y tú haces de 100 obras, haces 99 y por la que no hiciste te van a criticar. Eso es otro hecho. Pero bueno, uno está consciente de que no vas a dejar a todo el mundo contento, pero que sí te se va a hacer. Bueno, eso es una televisora con la cual no me puedo meter en confesión a las patadas. Es efectivamente cierto que hay una deuda con T. Azteca. Estoy consciente de ello, pero creo que no era la manera de cobrarlo. Pero bueno, cada quien tiene sus valores. Yo en el sentido de que tengamos una deuda, lo que podríamos pagar y él de la manera, pero que desgraciadamente nos atacaron de otro. Con las posibilidades que ellos tienen, los enemigos le podrán agarrarse, satisfacerse de eso, si es así que lo que sea. Y los que han visto el desarrollo del pueblo, pues tendrán sin ayuda. Existen problemas en una de las escuelas de CONAFE, pertenecientes a las colonias de Tuxtefec. Esta información la podrán encontrar en nuestro sitio web www.perfilesoaxaca.com Este domingo se llevará a cabo la gran final del concurso Oye Mi Canto en el Parque Juárez de Tuxtefec. Y es precisamente uno de los competidores de este certamen quien hace la invitación y explica cuál fue su experiencia. La experiencia que he tenido Oye Mi Canto es sobre todo unidad. Gracias a Cielo he encontrado con un grupo de 30 personas que siempre hemos comportado unidos. Siempre hemos sido, muy a pesar de que somos contrincantes desde cierto punto, siempre hemos mostrado símbolos de unidad. Tanto con nosotros como grupo, como con los maestros, como con los organizadores. Y estar en un evento, estar en un concurso así siempre va a ser alineador. Pues un evento muy bien organizado porque en conjunto con los organizadores, con los maestros hemos estado trabajando para que sea un espectáculo muy bien dado. Y bueno, que la gente que venga a ver este espectáculo lo disfrute. Igual también como nosotros lo disfrutamos, a ensayar, a organizarlo, ellos a ver nuestro trabajo. Los organizadores de este concurso han motivado a nosotros que quizá no estamos tan inmersos en la música, pero que tenemos esa inquietud de realzar y de hacernos ver, de abrirnos campo a oportunidades sobre la música, en el que nosotros podamos instruirnos aún más y tener muchas mayores oportunidades. Al igual que resaltar muchos valores que hemos estado dando a lo largo del proceso de este concurso para concientizar mucho también a las personas sobre estos valores que últimamente hemos estado viendo que se han estado perdiendo. En el marco de los 18 años del Colegio América en Tupcepec, el profesor Félix Sergio Enríquez Mojica, director de esta institución, habla acerca de las actividades que sucederán este próximo 5 de enero con motivo del Día de Reyes. Además, informó acerca del proceso de inscripción para el nuevo ciclo escolar. Para mí es un gusto que este 5 de enero de 2017 vamos a realizar la caravana Reyes por la Paz. Es la primera vez que lo realizamos anteriormente. Habíamos trabajado en la Expo América, pero este año quisimos dar una actividad diferente debido a que como institución queremos la paz para esta ciudad. Queremos alegría en nuestros niños, que sabemos que nuestros niños son las personas que pueden propiciar una estabilidad emocional a la ciudad. Si nosotros crecemos en un ambiente sano, si nosotros desde niños disfrutamos, el recorrido va a iniciar en el Parque Hidalgo, vamos a terminar en el Parque Juárez. La hora a la que estamos invitando a toda la población no es tan solo una actividad de la escuela. Lo que les vuelvo a repetir es Caravana Reyes por la Paz y vamos a invitar a toda la población que se una a esta caravana y que además de esto, pues puedan llevar a sus hijos por la Avenida Independencia y también al Parque Juárez para que disfruten los Reyes Magos que vamos a llevar, juguetes, vamos a estar regalando souvenirs durante todo el trayecto, pues para que todos aquellos niños se vayan a acostar emocionados de esperar a esos Reyes Magos de la ilusión, a esas personas que cuando nosotros teníamos su edad nos despertábamos muy felices y muy contentos de la maravilla que hacía la magia, de que aparecíamos con una pelota, aparecíamos con un carro, con las niñas con alguna muñeca. Entonces nosotros queremos regalarles esa ilusión a los niños. Así que los invitamos, no es tan solo una actividad de la escuela, es una actividad de todos, es una actividad en conjunto. Hasta ahorita tenemos dos empresas confirmadas que se van a incorporar a nuestra caravana. Crecemos como entes felices, como una familia fuerte, pues vamos a ser adultos, respetuosos. Esta caravana de Reyes por la Paz del Colegio América, le hagamos una tradición año con año y que algo que va a iniciar en este 2017, no termine nunca y que cada día sean más las empresas que se adhieran a nuestras actividades, que cada día sean más las empresas que están preocupadas por la niñez, que cada día sean más las empresas que buscan la paz y la estabilidad de Tustepet, así como la buscamos nosotros. Así que les reitero nuevamente, la invitación es, a partir de las 6 de la tarde, nuestra caravana parte del Parque Hidalgo rumbo al Parque Juárez, por lo que es la Avenida Independencia, doblamos por lo que es la Calle Hidalgo, nuevamente nos incorporamos hacia la Avenida 5 de Mayo y terminamos nuestra caravana en el Parque Juárez con un bonito festival de Frozen. Antes, en paralelo a nuestra caravana, va a haber una actividad de concursos, de regalos en la pagoda del Parque Juárez, en donde va a haber muchos, muchos juguetes que vamos a estar regalando a los niños mientras esperan esta caravana y al final los alumnos de todos los niveles, primaria, secundaria y bachillerato y preescolar han organizado un bonito festival de Frozen para toda la población de Tustepet. Así que no te lo puedes perder, no le quites a tus hijos la ilusión de disfrutar la magia del Día de Reyes. Es algo que no se olvida jamás y como les mencionaba en el principio, soñar es volver a vivir y soñar hacia un niño más fuerte. Agradecemos a nuestros seguidores que diariamente están al pendiente de la información en el Facebook Perfiles Oaxaca, Twitter Perfiles Oaxaca y nuestro sitio web www.perfilesoaxaca.com Igualmente les recordamos la invitación que se encuentra abierta para que este 12 de diciembre a partir de las 9 de la mañana acudamos al Monumento de los Niños Héroes para la tradicional cabalgata decembrina. Yo soy Raúl Otonía y nos vemos este lunes 12 de diciembre con mucha más información.